¡Uy, Ale! ¡Uy, Itahuaseca! Tu alma es de vigencita, en tu cara se refleja, ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí lo capotearemos, viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí la capotearemos. ¡Uy, Itahuaseca! Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí lo capotearemos, viene mi suegra, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí la capotearemos. ¡Uy, Itahuaseca! Torito para amar, mi suegra pesta zorrillo, por no quererse bañar, ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí la capotearemos. ¡Viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chula que haremos, deja que venga, aquí la capotearemos! Gracias por ver el video